Para hoy martes tendremos este tema, desarrollo de capacidades en todo el mundo. Si esto lo relacionamos con Colombia, no podemos pensar que las personas sordas no pueden hacer varias cosas y se deben quedar quietas. Al contrario, son capaces de trabajar, estar en el sector salud, estudiar en la universidad, ocupar cargos directivos y de administración y de muchas otras cosas más. En este sentido, las personas sordas no están en desventaja. Sin embargo, las entidades, instituciones y el Estado, al momento de decidirse por una persona con discapacidad para alguna vacante laboral, se inclinan por una persona con discapacidad visual o un usuario de silla de ruedas. U otra discapacidad, que pueda comunicarse con el español hablado, pues no tendría ningún inconveniente en la comunicación. Así se ocupan puestos directivos, en el contexto de salud, políticos, entre otros. Pero al pensar en las personas sordas para ocupar las vacantes laborales, solo se piensa en la imposibilidad de oír, o en que se debe tener una comunicación escrita, o en lo difícil que es comunicarse en lengua de señas, dando como resultado que las personas sordas las dejan relegadas y ocupando trabajos muy sencillos. Este paradigma debe cambiar, rompiendo las barreras con ajustes razonables, como el servicio de interpretación, o que los mismos funcionarios tengan formación en lengua de señas para lograr una comunicación, generando que las personas sordas ocupen espacios laborales de dirección, o de administración, o en el sector salud, y muchos otros más. El cambio de paradigma por parte del Estado, las instituciones, las entidades, es el reconocimiento de la lengua de señas como un derecho para las personas sordas.